Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos, comenzamos. Ella fue una científica de origen polaco y fue la única responsable de uno de los descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos, la radiación. Sí amigo curioso, el día de hoy hablaremos de Marie Curie. En alguna ocasión dijo, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo, hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla aunque sea difícil. Estas palabras definen a Marie Curie, una mujer que siempre creyó en ella. Llegar a ese punto no fue una aventura fácil para Curie. No solo era increíblemente pobre, sino que también era mujer, dos características que hacía que no la tomaran muy en serio en el mundo de la ciencia en ese momento. Así que hoy The Curiosos te trae para ti 10 datos que probablemente desconocías de Marie Curie, desde su estancia en París, pasando por sus premios, hasta la admiración que Albreinstein tenía por ella. Así que no te despegues porque comenzamos. Su nacimiento Contrario a la creencia popular, Marie Curie no era francesa. Nació como Marie Sklodowska en Varsovia, Polonia, en 1867. Hija de dos maestros de escuela que la criaron con poco dinero en un barrio pobre. Marie se interesó por la ciencia desde una edad temprana y era una niña notablemente inteligente. A la edad de 24 años había ahorrado suficiente dinero para llegar a París, donde se matriculó en la Universidad de la Sorbona. Fue aquí donde su mente científica realmente pudo prosperar. Marie Curie y su esposo eran una fuerza a tener en cuenta. A los 28 años, Marie se casó con un hombre llamado Pierre Curie. Era profesor en el departamento de física de la Universidad de la Sorbona, donde ella estudiaba. Los dos eran una pareja hecha en el cielo. Marie con la mente de cambiar el curso de la historia y Pierre con los medios para ayudarla a hacerlo. Marie en realidad se llamaba por su nombre completo Marie Sklodowska Curie. Ella nunca mantuvo a Polonia lejos de su corazón e incluso contrató tutores para enseñarle polaco a sus hijas mientras crecían. Se dice que incluso su descubrimiento del elemento polonio recibió ese nombre por su tierra natal. Solía desmayarse de hambre Durante sus primeros años en París, Marie Curie asistía a sus clases universitarias durante el día y trabajaba como tutora por la noche. Tenía tan poco dinero que sobrevivía solo con té y pan, con mantequilla. A menudo se desmayaba de hambre y falta de nutrientes solo para volver a levantarse y continuar con su día. Acuñó la palabra radiactividad. Fue en 1898 cuando Curie descubrió que el torio era una sustancia radiactiva. Sin embargo, Gerard Schmid se tomó la libertad de publicar el descubrimiento de Curie como propio. Afortunadamente, alrededor de esta misma época, su esposo Pierre decidió que se uniría a su esposa en su trabajo y más tarde, en 1898, estaban listos para publicar sus propios hallazgos de un nuevo elemento llamado polonio. Para diciembre, la pareja estaba lista para anunciar la existencia de un segundo elemento, el radio. En la publicación de este hallazgo, Curie utilizó la palabra radiactividad y el resto es historia. Albert Einstein se convirtió en su mayor fan. Pierre Curie murió trágicamente en un accidente de tráfico en 1906. En 1911, Curie se había sumergido profundamente en su trabajo, pero apenas estaba recibiendo el reconocimiento que se merecía. Curie asistió a la conferencia Salt Bay en Bruselas, una conferencia que reúne a los líderes mundiales de la física, de la cual Curie fue la única mujer presente. Fue aquí donde conoció a Albert Einstein por primera vez. Francia estaba, en ese momento, en su apogeo con el sexismo, la xenofobia y el antisemitismo. Curie estaba siendo excluida de todos los espacios en los que podría eclipsar a sus homólogos masculinos, lo que la hondía en una profunda depresión. Fue por esta época cuando Einstein se encargó de comunicarse con Curie, enviándole una carta reflexiva, señalando que estaba totalmente impresionado e inspirado por su impulso e intelecto. Le imploró que siguiera trabajando, que siguiera luchando y que supiera que hay gente detrás de ella. Esta carta la impulsó a seguir adelante y a salir de su depresión. Curie se involucró en ayudar a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Curie estaba completamente insatisfecha con la presencia de la ciencia en el frente. Vio que los soldados a menudo necesitaban atención de operaciones urgentes, pero las máquinas de rayos X eran inaccesibles cerca de la batalla. Curie diseñó unidades móviles de radiografía mediante la instalación de máquinas de rayos X en automóviles junto con generadores. Estos podían implementarse en el sitio y ayudar a salvar cientos de vidas. Hizo 20 de estos vehículos, todos operados por un equipo de mujeres y luego instaló 200 más en hospitales de campaña. Se estima que Curie salvó más de un millón de vidas con esa iniciativa. Tómate unos segundos para suscribirte a nuestro canal. El comité del Premio Nobel inicialmente la ignoró. Fue en 1903 que el trabajo de Curie fue presentado a la Academia Sueca para ser considerado como Premio Nobel. Pierre Curie y Henry Beckettel habían sido parte de sus obras, por lo que los tres nombres se incluyeron en la presentación. Durante estos tiempos sexistas, el departamento de consideración del premio decidió excluir a Curie de todas las menciones asociadas a los descubrimientos. Fue un miembro comprensivo del comité de premios que tomó la iniciativa e intentó hacer las cosas bien. Su nombre era Gosta Mitech Leffler y escribió una carta privada a Pierre Curie advirtiéndole de las malas intenciones de los comités. Pierre Curie se puso en contacto con la organización y expresó como Marie Curie era absolutamente vital para la existencia de los estudios. Más tarde ese año, Curie se convirtió en la primera mujer en la historia en recibir el Premio Nobel. Premios Nobel en diferentes ciencias Pierre Curie fue asesinado poco después de recibir el Premio Nobel de Física. En 1910, Marie Curie estaba inmersa en una nueva vía de descubrimiento, uno que lo llevó al campo de la química. Curie logró aislar el radio y luego definió un estándar internacional para las emisiones radiactivas que llamó acertadamente el Curie. Un año después, sus descubrimientos merecieron la concesión de un segundo Premio Nobel, esta vez en el campo de la química. Nadie ha ganado premios Nobel en dos ciencias diferentes. El trabajo de Curie finalmente la mató En 1934, Marie Curie se registró en un centro de tratamiento en París, donde su intención era descansar y recuperar fuerzas. El 4 de julio, Curie falleció de lo que luego se determinó que era anemia a plástica. Este es el resultado de una extensa exposición a radiación dañina, que en ese momento no se sabía que representara una amenaza para los seres humanos. Curie pasó la mayor parte de su carrera llevando tubos de ensayo de isótopos radiactivos en sus bolsillos, así como en los cajones de su escritorio. Es probable que todas sus posesiones y papeleo tuvieran una inmensa energía radiactiva, que eventualmente la llevaría a su muerte. Hoy en día, toda la documentación original de Curie se guarda en contenedores debido a sus altos niveles de radiación. Como has podido ver, para Marie Curie la vida no fue fácil, pero nunca se cansó de perseverar y, sobre todo, nunca dejó de tener confianza en ella misma. Si aún deseas saber más de esta gran científica, te invito a ver la película Madame Curie, que se estrenó este mes en Netflix. ¿Qué otro dato conoces de Marie Curie? ¿De qué otro científico te gustaría saber más? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy amigo Curioso, y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!